que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR, bien el día de hoy tuvimos la lucha de doble eliminación donde se jugaría por última vez como equipo porque a partir de mañana lunes ya todos lucharían por su propia cuenta, por otra parte esta batalla solamente se jugarían en ambas competencias a sólo 7 puntos donde todos los integrantes de ambos equipos esta vez corrían peligro de irse y vamos a ver primero a las mujeres y luego a los hombres y empecemos con los azules porque ahí se encuentra Claudia que es la de menor porcentaje así que ella dependía de su equipo para no salir esta vez y también dependía de ella misma para lograrlo porque se le estaba dando bien las cosas en esta semana y puede que ella consiga un buen juego a su favor porque si su equipo perdía ella podría enfrentarse a Naomi y a Denny donde cada una tiene una medalla de salvoconducto dominical y se la estaría complicando a Claudia, por otra parte en las mujeres rojas la que corría peligro era Alejandra Lara dado que ella era la última del porcentaje y ella el igual que Claudia también dependía de su equipo para lograr permanecer más días en la competencia porque no se quería ir esta vez, bien si su equipo perdía a la que también corría con la misma suerte era Yamilet porque Nona estaba muy alta en el porcentaje y a la que le tocaría era a Yami así que era fundamental ganar esta lucha el día de hoy y así estarían quedando en las mujeres de cómo se enfrentarían si su equipo perdiera esta vez. Ahora bien pasemos a ver a los hombres y los que corren peligro por los contendientes son Emmanuel al tener el menor porcentaje de todos así que él también dependía mucho de sus compañeros para no perder el día de hoy porque no se quería ir esta vez y al igual que las mujeres azules también todos los hombres corrían con la misma suerte y entre ellos eran dos con los que podría ir a la lucha de eliminación Emmanuel y el único que se salvaba de no ir era Isaí porque él tenía el mayor porcentaje y él estaba a salvo y aparte él decidiría contra quién se enfrentaría Emmanuel en caso de perder el equipo de los contendientes. Por otra parte por los famosos se encuentran Fernando así que él también dependía mucho de su equipo para no salir esta vez y aparte él debería poner su 100% para no perder porque si perdía el equipo rojo él se estaría enfrentando contra Ney uno de sus mejores amigos de él donde sería una triste despedida para ambos. Por otra parte como lo dije todos ellos luchaban por última vez como equipo para ganarse esas dos permanencias porque ninguno quería irse a esa batalla de eliminación porque los dos equipos querían llegar con todos sus integrantes completos a la siguiente ronda para buscar la gloria absoluta del máximo premio. Ahora bien el día de hoy aparte de la última competencia por equipos y de buscar las dos permanencias para no perder un integrante también estaba en juego las pulseras de velocidad donde Denny y Nona estaban ansiosas de poder llevárselas esta vez porque cada una tenía cuatro pulseras y solamente a cada una les faltaba una para poder canquearla por una medalla de salvoconducto dominical donde si Denny se la ganaba el día de hoy tendría cuatro medallas y si Nona se la ganaba ella tendría su segunda así que para esto tenían que ponerle todas las ganas para lograrlo y así pasó porque Denny fue la ganadora de la primera pulsera y ella se llevó su cuarta medalla para poder usarla si era necesario en la semana final donde ella se llevaba una gran ventaja para no salir pronto de la competencia y también Nona se ganó la otra pulsera y ella se quedó con dos medallas de salvoconducto dominical porque canjeó sus pulseras por otra parte en la primera permanencia el equipo de los contendientes ganó con un amplio marcador de 7 a 2 donde por desgracia el equipo de los famosos mandaron a Yamilet y Alejandra al circuito de eliminación y ya solamente faltaba la siguiente lucha para saber quién ganaría pero eso no era todo ya que el equipo azul por haber ganado el primer enfrentamiento todos los hombres de ahí estaban automáticamente salvados ahora bien en la segunda lucha volvieron a perder los rojos pero esta vez fue en la lucha de relevos y a consecuencia de eso Fernando y Nate se tendrían que enfrentar y en esta última batalla automáticamente las mujeres azules también estaban a salvo bien cuando se enfrentó a Alejandra con Yamilet ella abandonó la competencia porque perdió contra Yamilet que no utilizó ninguna de sus medallas el día de hoy por otro lado entre Nate contra Fernando ambos utilizaron sus medallas porque no querían salir ninguno el día de hoy tanto que estaban poniendo ambos su máximo esfuerzo para lograrlo pero lamentablemente Fernando perdió y él fue el que salió así que el equipo rojo sólo fueron tres a la fase final ahora pasemos a ver qué nos prepara el avance para mañana lunes 5 de octubre bien mi gente como ya saben ya entramos ahora sí a la fase final de que culmine este programa para conocer al campeón de esta cuarta temporada y a partir de mañana ya los enfrentamientos ya no serán por equipo porque el día de hoy fue la última vez de compañerismo dado que en esta competencia ya todos lucharán por su propia voluntad contra compañeros y rivales para sobresalir en las batallas por otra parte hoy también entraron los 10 mejores participantes para buscar su gran sueño de llegar a la gran final y llevarse el máximo título del campeón y para esto deberán buscar esa oportunidad para lograrlo y en los dos equipos estaban representados por tres rojos y siete azules donde ellos eran por parte de los famosos Nona Yamilet y Ney donde estos dos se ganaron su oportunidad de entrar al vencer a Fernando y Alejandra y por los contendientes eran Denny, Isaí, Elías, Claudia, Emanuel, Naomi y Chuy y a estas alturas por ser mayoría de integrantes tienen más oportunidades los azules de lograr hacer algo mejor que los rojos porque son menos pero como ya sabemos esta fase final ya no va a ser por equipo sino por su propia cuenta y en la competencia puede pasar de todo así que aquí ganará el que mejor concentración demuestre y el que mejor tiro tenga en la lucha para seguir avanzando más ahora bien ya mañana por fin se pondrá en juego las inmunidades donde para ganárselas tendrán que hacer dos puntos y así conseguirán esas inmunidades que serán apreciadas por todos ellos porque no quieren quedarse con las ganas de seguir a la etapa final que ya pronto se aproxima por otra parte es posible que mañana no veamos una inmunidad sino tal vez sean dos porque hacer a dos puntos esto se acabaría muy pronto y es porque serán luchas todos contra todos divididos en dos ramas femenil y varonil bueno en esta batalla Emanuel tendrá una pequeña lesión porque lo veremos que él se agarrará el pecho y fue porque él se pegó al entrar al agua pero no creo que salga el día de mañana de la lucha bien quienes se perfilan para llevarse estas inmunidades primero los que se perfilan son un rojo y un azul y entre esos candidatos se encuentran nona y elías pero vamos a ver qué pasa mañana si en realidad ellos son los ganadores bueno a ti que te pareció el programa del día de hoy te gustó que se fuera alejandra y neid y también piensas que nona y elías son los primeros en conseguir las inmunidades díganmelo en sus comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir y sin más que decir y sin más que decir